Mide el peso, 4 centímetros, 3 centímetros, otra medida, pincha fuera y ya es la regla. 8 centímetros, 8 centímetros, este mide 12 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, muy bien, pero te has equivocado en uno que habías puesto. Vale, que te lo has pasado. Vale, vale, genial.